Buenas tardes, bienvenidos a este partido de la Liga BX, apertura 2022, jornada 12, Necaxa reciba a León. Gracias querido Javi, el árbitro central dice... ¡Fúmonos a escribir historia! Y bueno, pues platícanos tus claves de este partido. Bueno, sin duda será para Necaxa rápidamente encontrar a Facundo Batista y Milton. Los dos reparten la mayoría de los goles necaxistas y la profundidad de un Brian Garnica que en algún momento se fue a la banca, pero regresó y está respondiendo bien en este semestre. Por ahí creo que pasa. Servicio que pasa, segundo postre de Cota, le puede pegar al chafloso. Le pegó Garnica, pero lo hizo muy elevado de la puerta que defiende Cota. La primera llegada es para el equipo local. Se fue muy por arriba, era fuerísima de lugar, ¿no? Sí, 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 estaba fuera de juego. Y bueno, pero a final de cuentas no logra terminar la pelota Garnica este muchacho. Ahora sí, Javi, me voy a retirar porque ese señor sí ya, ya me cansó. Yo nací en el 89, creo que menudo ya llevaba un tiempo sonando, pero sí la recuerdo, la recuerdo, la recuerdo. Centro, peligroso, cabezazo al poste, contrarrebate para afuera. ¡Oh, sí llegó el rayo! El contrarrebate de Segovia. Se pierde una grande lecaxa, buena forma de salir. Vean cómo llega el cabezazo, se estrella en el travesaño, el contrarremate se acaba perdiendo. El que acaba impactando es Milton, ¿verdad? Y después en el, bueno, no lo podemos llamar chilena, ¿verdad? Pero ahí está el cabezazo que estaba haciendo. Es Facundo Batista. Es Facundo. El que cabecea y... Y no nos diga lo que pasaba después. No, no te voy a decir. Señor Zamora, voy contigo a la cancha mientras está la atención sobre Arauz. Sí, ya sale caminando el futbolista chileno, lo que comentaba Tito Echeverry sobre las lluvias que ha habido durante los... Lo va a dejar para la jugada de Batista. Batista distribuye por izquierda. A ver si en esta se anima Garnica. Carril, cambia de perfil, puede vuelverlo, ¡del robot de gol! ¡Ay, que no cuenta! ¡Fuera de juego! ¡Que no cuenta! Y sí, me parece prudente, salió en línea y ahí está el abanderado, levantando la bandera de manera prudente, Jonathan Mixiliano-Bómez. ¡Qué remate de Batista, eh! A ver, vamos a ver la repetición, sí, 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 está por el lugar. Sí, sí, bien el árbitro auxiliar. Ambos, es chaparrito, ¿eh? Te mando saludos, ¿quién? Rubén Omar Romano. ¡Venocidad por derecha, el centro, el remate, ¡gol! ¡Gol de Lecaxa! ¡Gol de AT&T 5G! ¡Innovación con propósito! Llegaron por derecha, pone del servicio, y Milton Jiménez, al bote pronto, la pone al otro poste. ¡Golazo de Lecaxa, que ya lo está ganando! ¡Uno por cero a León! ¡Qué bien el martillo Jiménez, es un futbolista que está viviendo su primer año, y llegó con la misión de ser el nuevo hombre, gol de los rayos. Hablamos de las proyecciones y tú, Dene, este domingo, 5.20 de la tarde. Jiménez, Milton se anima, le puede, le va, le pegó el disparo, ¡qué cerca! ¡Se animó el número 9, que anda inspirado! Y así justamente dijo la mayoría de la gente, porque vaya que pone a volar a Cota, vean, así impacta la esférica. Se abre, pero gran disparo por parte del Lecaxa. Se volvió Neymar Jiménez, cerca el disparo, Anselmo. Pintaron, hicieron como ellos le llaman, una pinta en tamaño monumental de los dos. Tresférica, se abre, pero... Fede Martínez, prácticamente parece que León está jugando con 10. Y Decaxa lo suyo, ¿no? Buscando su localidad. Ahí viene justamente y le va a dejar por el centro, vuelve a girar el disparo, ¡golazo! 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 ¡Gol! ¡Golazo de Decaxa! ¡Con AT&T 5G, innovación con propósito! ¡Facundo Batista gira y le planta un beso a la pelota! ¡Digno de que Robeo y Julieta se pongan celosos! ¡Voy a golazo de Facundo! ¡Poesía pura, Javisor! Fantástico, yo recuerdo la combinación de Triple H, de Ric Flair. Le decían Evolution, esto es un auténtico bombazo de Batista, un impacto así brutal. Allá viene Jiménez, entre dos lo van cerrando, entre tres ya se durmió Jiménez, puntea, no hay fuera de lugar. ¡Dispano al poste! ¡Contra adelante se metió! ¡Se metió! ¡Le pegó a Cota! ¡Yosuica y el tercero! ¡Gol! ¡Gol de Decaxa! ¡Gol AT&T 5G! ¡Innovación con propósito! ¡Sí, la fortuna también cuenta! ¡Pero cuando estás haciendo bien las cosas, todo, todo acaba saliendo! ¡Va a ser autogol de Cota! ¡Pero gran rompimiento ofensivo de Decaxa! ¡Gol de Decaxa! ¡Gol de Decaxa! Julian Celestón, viene el centro, busca al francés, ¡el remate malagón! ¡El murciélago extiende las alas y la manda por un costado! ¡La pide también Lucas Di Llorio, el balón para Patrullero Elias Hernández, que hace el Michoacano! ¡Levanta la cala, viene con el centro! ¡La pelota pasa el remate por arriba! ¡Se le escapa otra vez a los panzas verdes, que se fueron metiendo al área! ¡Lucas, el gigantón, el ex Everton! ¡Qué manera! ¡Desde la zona, pero no hay forma de romper la línea defensiva! ¡Oportunidad para la fiera, se va metiendo! ¡Cuidado, sale Malagón, se queda con ella! ¡Se queda con la pelota! ¡Lucas, que no alcanza, Peña con el esfuerzo! ¡Para el teatro, eh! ¡Buen actor, eh! ¡Se le trabó ahí en el taquito, no! ¡Por eso Dio Paz en el refeo, se le trabó el taco! ¡Aquí está el disparo a la pelota! ¡Ya, por poco en el impacto! ¡Qué misil sacó Jairo Moreno! ¡Qué zurdazo! Bueno, entre Malagón y el bombero que estaba detrás de la... Nos acompañan en esta aventura, en esta apertura 2022, llegando a la jornada 12. Y va hacia delante la fiera. El conjunto Esmeralda que filtra la pelota, puede ser. Aquí está el disparo de Moreno. ¡El disparo adentro! ¡De manera milagrosa esa pelota parecía hacer la carambola! ¡Impacte en el metal! ¡Y se va por un costado! ¡Parecía, parecía para León! ¡Tito Echeverry se escapa milagrosamente! Y que cumplan su ciclo, ¿no? Son muy pocos los que lo pueden hacer. Muchas, muchas felicidades y que sea una enorme, enorme carrera para él. Y ahí está el Roger que toma la pelota y a ver si se anima. Le va a pegar Cortés. ¡Atención con Roger! ¡Filtra! ¡Le pega a Juralde! ¡Dispado cerca! ¡Se combinaron los juveniles del Necaxa! ¡La cruza de más jurado! ¡Alcanza! ¡Alcanza al parecer! Y se cerró un partido contra Tigres en cero. La portería. Y aquí lo está cerrando en cero. Sí sufriendo. Pero cerrando en cero. Vamos a ver si lo termina así. Campbell se mete León al área. ¡Viene en centro! ¡La pelota pasa el remate! ¡Gol! 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 Lecaxa dejó de atacar y dejó de poner en problemas al equipo de León. Cuando atacó, hizo goles. Con 38 goles ya en primera división para Víctor Dávila que quiere doblete. Se va metiendo. Aquí está Dávila. Dávila se perfila. Dávila maga. Dávila le pega la pelota. ¡Gol! 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 ¡Gol de León! Gol Eiti Anticinco Ginovación con propósito en un abrir y cerrar de ojos. Víctor Dávila nuevamente el chileno. Picoso, venenoso. En un abrir y cerrar de ojos. Tiene vida la fiera. Tiene vida León. Por el 7 Esmeralda. Víctor Dávila le va a pegar ahí este nombre que se remoja los bigotes. Viene con el centro. ¡Rabate de cabeza por arriba! ¡Se fue por arriba! Cota que incluso se mete a Lari. La pelea se ha salvado en el Caxa Juliense. Se cansa a tocar Víctor Dávila. La locura en él. Victoria viene el centro de Dávila. ¡Atención! El remate que queda. Y ahora sí. La abraza Malagón. Y se va a acabar el partido. Y esto va a acabar caliente. Malagón le mete pechazo. Cayó Lucas. La gente que empieza. La gente que empieza a gritar porque Lucas se levanta y quiere pelea. Con Malagón. Así el partido terminó calientito. ¡Qué locura! Se lleva la amarilla Malagón y Cota que lo calma. Hubo patada de Malagón. Hubo panera aquí la repetición. Ahí está toda la historia, ¿no? Pero me parece que se levanta Malagón. A ver si lo vemos aquí. No lo pechea. No, lo pechea, lo pechea. No, no, no. Estoy vendiendo humo. Quería más pleito. Lo que pasa... Que la atrapa Malagón y así el árbitro determina que Necaxa... Necaxa se ha llevado la victoria. A pesar de que una fiera resistió. Peleó. Metió a Dávila y por poco le saca el susto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!